bienvenidos amigos y amigas de youtube hoy día vamos a ver acerca de los reels hoy en día quizá a muchas personas amanecieron con esta con este símbolo de que de los reels de fail vamos a traducirlo para entender qué es lo que nos quiere decir porque nos permite configurar varias páginas dice juego de carretes bueno eso no se traduce así están dando dices a 370 dólares por 30 días es una prueba de la nueva modificación de los reels de de feo ahora si uno quiere ver más información de acá pero vamos a ver si esto es real porque inclusive muchas personas me han estado preguntando si esto es real o sea si si es verdad ahora entonces voy a explicar básicamente acerca de esto vamos a ver acerca de los reels y si tú quieres configurar esta parte no te permite porque está principalmente ahora para estados unidos acá lo hay en configuramiento de pago lo hay en siguiente y acá me dice estados unidos yo quiero poner acá mi país quiero poner acá perú no no aparece entonces no sirve para latino américa todavía pero este sí para estados unidos mucha gente está aplicando como un robot pero en realidad con un robot o vpn es de otros países pero no tengo razón porque te pide varias verificaciones entonces no se va a poder pero hoy día básicamente lo que yo quiero es explicarte quiero explicarte si lo que al doy siguiente acá no me deja pasar más ya no entonces voy a volver atrás y el hecho de hacer este vídeo es para explicarles y qué consiste esta forma de monetización y cuáles son los requisitos que debemos cumplir y para qué países está hecho este bono y también cómo se monetiza cómo aparecen las ganancias cómo se ven los anuncios todo voy a explicar en este vídeo así que no te pierdas toda esta información pero antes de empezar este quiero brindarle un saludo cordial a todos los personas que nos siguen el canal youtube de impulso expresa que puede haber muchos vídeos sobre youtube inclusive ya pueden ahora tener la opción de unirse nunca pueden unirse al canal y también patrocinar el canal y recibe algunos beneficios para ustedes aquí pueden ver los precios y también las lo que ofrezco no hoy día quiero mandar un saludo cordial para nuestro primer miembro del canal que es recetas fáciles aún no hace recién una semana me aprobaron la organización para membresía si quieren ustedes conocer más sobre recetas aún no vayan visiten no él hace según lo que he visto hace contenido sobre cocina y si los que te interesa en la cocina pues pueden seguir y pueden aprender mucho de sus vídeos pues bueno básicamente era darle un saludo para recetas fáciles aún sí ahora sí sin más que decir empecemos contarse conmigo escriban por imputado express mi página oficial no hay otro medio oficial todo escriban por imputado express aquí tienen whatsapp o por messenger o por correo pueden comunicarse conmigo bueno para ver la información vamos a ir directamente acá vamos a ir en plataforma meta aquí explican todo lo referente a los reels si todo lo que vamos a ver acá va a ser explicado entonces vamos a ver porque miren aquí básicamente lo que nos dice es que facebook está implementando los reels no pero quiere llegar a varias personas quiere llegar a muchos países poco a poco pero primero está empezando en la fuente matriz de facebook que es eeuu como todos ya sabemos ahora cómo es que se momentiza con los reels mira si tú ves acá los reels fácilmente das cuenta que son vídeos cortos que aparecen en youtube no les voy a mostrar acá una pantalla para que puedan ver cómo aparecen los reels si es que aún no conoce no porque son vídeos cortos que actualmente están apareciendo en bueno si es aún no saben que son los reels aquí les voy a mostrar este algunos ejemplos para que ustedes puedan ver miren cuando uno abre su cuenta que aparecen vídeos no vídeos cortos estos son vídeos llamados los reels si ahora por subir este tipo de vídeos este también ahora está monetizado vamos a ver entonces en qué país se está empezando con la monetización de este tipo de vídeos aquí pueden ver un poco ustedes más información sobre ese asunto ahora si queremos ver las formas como aparecen anuncios aparecen así mira de esta manera aparecen con pequeños stickers aquí es un anuncio si vemos aquí otro tipo de anuncios así en barra larga si así aparecen los anuncios en los reels ahora quienes pueden participar en básicamente si sólo son los que participan este con anuncios en stream o sea si tú ya montes tu página con 10.000 seguidores entonces puedes ya acceder a la monetización con los reels si básicamente con eso mira acá está dice sí o sea cuando sigue a los que no tienen acá pueden comprobar dice pero no está aceptado para aquellos que no cumplen estos reels ahora la primera etapa que la etapa de prueba ha empezado en estados unidos en canadá y en méxico en canadá y en méxico ya está poco implementados si algunos algunos mexicanos ya tienen esta opción activada pero principalmente los de acá si están más tiempo que son las primeras fuentes que aparecen en esta mención ahora como se insertan los anuncios en los reels pues es muy fácil aquí nos dan los procedimientos mírame para que puedan ver aquí está todo el procedimiento yo les voy a dejar este enlace en la descripción para que vayan y lean la información sí ahora quiero explicarles un poquito sobre los planes futuros y los planes futuros es invertir bastante en esta monetización con que el fin va a hacer el fin de hacer frente a los vídeos cortos de que aparecen en youtube como en los youtube shorts no que muchos ahora saben que están muy muy de moda los shorts los vídeos cortitos y también en tito que los vídeos cortos son los que pegan bastante entonces con ese fin con hacer competencia están avanzando y también quieren implementar en Facebook y ahora no están ya están pagando si ahora nuestra primera parte de inversión dice que son mil millones pero esto va a implementar más más constantemente si así que los que quieren empezar ya pueden empezar desde ahora si no ya antes si no lo han hecho antes pero a futuro va a ver rentabilidad con este tipo de vídeos cortos ya que pagan bastante el estilo tiktok si bueno básicamente era esa información en el vídeo así que si ustedes están empezando ya desaparece esta modificación es una buena señal porque pronto ya se va a optimizar para diversos países de latinoamérica en este caso estoy en Perú y toda Latinoamérica también se va a activar